Han pasado precisamente siete días desde que Insomniac Games sufrió de un delicado ataque tipo ransomware por parte de un grupo de hackers que lograron secuestrar información confidencial de la empresa y datos personales de sus empleados, con la intención de revenderlos a precios exorbitantes, por lo que la única condición para evitar la liberación era pagando dos millones de euros en menos de una semana. Poco tiempo después, Sony emitió un comunicado a la prensa como respuesta ante esta situación, asegurando que ya se estaba investigando el problema y que de momento no habían motivos para creer que PlayStation o Sony se hayan visto afectadas. A pesar de ello, los días continuaron avanzando y el silencio perduró hasta que ocurrió el peor escenario. Lamentablemente, el tiempo de Insomniac Games ha terminado y la amenaza por parte de ransomware Reseda se terminó cumpliendo. Alrededor de 1.3 millones de documentos sensibles sobre la empresa se han filtrado, equivalente a 1.67 terabytes de data que incluye información sobre sus planes a futuro hasta el año 2032, así como el arte conceptual, historia, actores y gameplays de Marvel's Wolverine, junto con documentos confidenciales relacionados a ventas y planes que involucran a Sony. La compañía ha quedado expuesta por completo de una manera cruel e insensible, siendo una situación que será recordada como el día más oscuro de Insomniac Games. Marvel's Wolverine, el próximo gran exclusivo de la empresa, fue evidentemente el título más afectado. Como lo dije hace unos momentos, los hackers liberaron una decena de gameplays tempranos que nos dejaron ver a detalle algunas mecánicas en su sistema de combate, animaciones, secuencias cinemáticas e información relevante sobre su historia. Incluso muchos usuarios en Twitter aseguran que Marvel's Wolverine está fuertemente inspirado de God of War y que sus gráficos no eran lo que esperaban, aunque al ser un juego en etapas tempranas de desarrollo, las imágenes filtradas no tienen la calidad final. De ninguna manera podemos atrevernos a criticar un trabajo que está en continua evolución. Si tienen la curiosidad de observar los videos filtrados en Twitter, pueden encontrarlos sin problemas. La pesadilla de Insomniac Games no termina aquí. Esto es tan solo el comienzo. Entre los documentos confidenciales también encontramos los planes a futuro de la compañía, con una línea del tiempo que llega hasta el año 2032 y en la que pudimos conocer seis nuevos proyectos ambiciosos, de los cuales se cree que solo tres de ellos llegarán a la actual generación de consolas. Según este documento veremos a Marvel's Venom a finales del 2025, un juego que hasta el momento no ha sido revelado, pero dadas las circunstancias, es posible que la primera mitad del 2024 lo veamos. Un año después llegará el esperado Marvel's Wolverine, un título que ya había sido anunciado con un potente teaser en 2021, confirmando su ventana de lanzamiento hasta finales del 2026. De hecho, todo apunta a que este será el primer capítulo de una serie de juegos de X-Men planeados para el año 2030. Regresando un poco, en 2028 veremos el tercer capítulo de Marvel's Spider-Man 3 y en 2029 se espera un nuevo juego de Ratchet & Clank. Por último, para el año 2031 y 2032, Insomniac Games tiene planeado revelar dos nuevas IPs. La manera en la que conocimos el futuro de esta gran compañía fue de la peor manera posible, pero viendo el lado positivo, los juegos que vienen en la próxima década lucen verdaderamente espectaculares. Dejando atrás los próximos lanzamientos de Insomniac Games, los documentos filtrados también nos dejaron ver algunos detalles sobre las ventas de sus últimos juegos. En específico, hubieron dos datos que me dejaron totalmente sin palabras. Resulta que Ratchet & Clank Rift Apart, a pesar de haber vendido 2.2 millones de copias, PlayStation terminó perdiendo alrededor de 8.8 millones de dólares, tomando en cuenta que tenía un presupuesto inicial de 81 millones de dólares. Además, se revelaron algunas de las condiciones a las que Insomniac Games está sometida para continuar trabajando junto a Marvel, teniendo como objetivo principal vender más de 6 millones de copias en los próximos juegos de Marvel para que su acuerdo no termine. Aunque parece que no tienen muchos problemas para superar dicha cantidad. La filtración masiva de Insomniac Games también abarcó una serie de documentos que involucran a Sony de la peor manera posible. Revelando que la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft amenaza gravemente a la industria de los videojuegos junto al mercado de las consolas y suscripciones. Y hablando de este último punto, Sony asegura que a partir del momento en el que los juegos de Activision aterricen a Game Pass, Microsoft aumentará las suscripciones considerablemente dejando atrás a su competencia que vendría siendo PS Plus. La conclusión es sencilla. Sony debe expandirse e impulsarse para tratar de competirle a Microsoft. Su modelo actual de ventas no funciona e incluso lo llaman anticuado. Este documento nos deja claro que Sony tiene un panorama bastante complicado y que lo único que puede hacer es evolucionar su visión, teniendo en cuenta que Game Pass la romperá en 2024 con la llegada de Call of Duty a su catálogo y el resto de las franquicias de Activision. La situación que está viviendo en estos momentos Insomniac Games no se le desea a nadie. El secuestro de datos es un verdadero peligro para todos los grandes estudios de videojuegos y 2023 ha sido un año que lo ha dejado bastante claro. Lamentablemente, esto arruina las sorpresas y el trabajo de miles de personas se ve perjudicado por completo. Ya pasó con Microsoft y sus planes revelados a futuro, con GTA 6 y ahora este año remató con Insomniac Games. Me gustaría hablar más del tema ya que en realidad hay tanta información delicada que para nosotros como creadores de contenido podría ser realmente peligrosa si no se maneja de manera adecuada. A pesar de ello, la única intención de ReviewMe es informarles lo que está ocurriendo día a día con la industria que tanto amamos. Me gustaría saber qué opinan en los comentarios del video. Si les gustó esta breve información, suscríbanse a ReviewMe y aquí ven la campanita de notificaciones. Muchas gracias por estar aquí, soy Luis M. García y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!